hola muchachos qué tal bienvenidos a mi canal yo soy ricardo aguilar y vamos a vídeo reaccionar a uno de los artistas que nos está influyendo demasiado el apache por lo visto está con neblina y con el black entonces vamos a ver este fitwin está en el canal de apache así que por algo será mi viejita yo extraño mi viejita yo tengo años afuera hermano desde que migré y solo pensar en mi mamá medio ya le voy a escribir un whatsapp de que la amo y que la extraño no lo hago en vivo porque es bueno muchachos voy a dejar aquí el like espero que ustedes también puedan darle like a este vídeo por favor si este vídeo llega a 200 like voy a cumplir una meta yo había reaccionado o había comentado cuando me di cuenta que esto iba a salir entonces gracias a las personas que me pusieron arriba es un comentario destacado gracias apache gracias a todos ustedes vamos a vídeo reaccionar a este vídeo discúlpenme muchísimo muchachos perdón de corazón por detener el vídeo pero lo hago por cuestiones de derechos de autor yo tengo que cuidar el canal y de alguna u otra manera digamos que el trabajo no es ver el vídeo porque ustedes pueden ver el vídeo la cosa es detallarlo con ustedes que podemos ver sobre todo el reloj me gusta mucho el traje tipo chamán que carga aquí nuestro panita apache la neblina y el black neblina éste una nena hermosa con un cuerpo increíble y el black nos viene con un flow fuiste tú esa amiga que me mano que brutal el flow el look está increíble y el flow eso para mí entender fue le recordamos a las personas que llegan acá que esta canción es dedicada a una señora madre a una mami aquí estoy en la misma mano no sé si si comenté que pues bueno yo ya también emigre y aquí estamos todos trabajando por un futuro mano por un futuro próspero y por por poder proveer a nuestros padres lo que nos dieron cuando éramos niños y así me está poniendo viejita y no quiero que me deje solo bueno y me la pusieron bailable como para que tampoco nos pongamos tristes no me fui para cumplir mis sueños y comprar una casita para todo epa por cierto ustedes se iban a imaginar que apache iba a cantar una bachata me para mi mejor like para la persona que comenta aquí abajo que sabía que apache iba a soltar una bachata epa por cierto ahí se parece como a juanluis guerra ahora que estoy viendo bien la vaina ¿cuánto costarán los lentes que carga ese man? la mujer más hermosa del mundo oh ya se me está envejeciendo ok el tiempo volando carruca saliendo y sus nietos que siguen creciendo ¿qué? ¿qué dice aquí? respect ok mánica bien bonita la joyita que tienes estoy detallando todo minuciosamente no puedo quejarme más bien le agradezco porque de ella vengo dichosa que soy de poder ver sus años de oro gracias vida porque a mi lado la tengo ¿qué dice el tatuaje del brazo? estoy intentando detallar los tatuajes porque no sé si ustedes saben yo soy tatuador pueden ver mi trabajo en hernán ricardo tatú todo pegado y me parece a veces un poquito sabe yo veo los tatuajes digo ay yo quiero regalarles una pieza a estos brothers cuando yo empecé a tatuar de verdad lo hice o lo o lo o sea la ilusión era tatuar los raperos que siempre me han influido ya he podido tener la oportunidad de tatuar un par y hoy en día son grandes amigos de corazón un fuerte abrazo a esas personas estamos claros quienes son no me pongo a nombrar porque después dicen mano y a mí no me nombraste pero hermano si te pongo a hablar o sea yo soy hoy en día soy amigo de eduard escalona no sé del topo de flaky de tanta gente mano así que hoy en día no yo no puedo creer que artistas que uno veía así como que guau mano que bien cosa que increíble o sea conocerlos convertirse en amigos verlos crecer en este en el caso por ejemplo de eduard no es increíble o sea seguimos seguimos porque si no me voy a hablar por lo malo te pido perdón no permite nunca que me desmaye no sé lo que quería y bueno de neblina también hemos visto mucho sí pero creo que lo que siempre queremos y lo que más deseamos ver es esta neblina la rapera la limpia la que escogió el rap y no la calle la tierra solita estás por siempre conmigo puedes contar no hay nada mejor que tu mamá sin condiciones un amor de verdad que te sobrevida para poder regalarte la luna mano por favor que le sobre en vida a la madre de todos ustedes a sus mamitas porque tal vez suena mal la otra frase hermano que quede suficiente tiempo en su vida para que los vean surgir llenos de éxitos y con el tiempo para compartirlos con ellas si esa es tu meta dale like porque mi meta es llegar a mínimo 200 likes en este video para ver si por fin cumplimos las horas de visualización que nos faltan muchachos nos faltan nada ni a ninguna gracias por apoyarme mi gente cumplimos el sueño ya lo logramos papá cuando yo salí de Venezuela ya yo hacía contenido a mi mamá le encanta que yo sea youtuber ve todos los videos ve mucho el contenido así que mucho cuidado ahí con lo que comentan que ella está ahí dándole la bendición a todos y si todos salimos buscando esto hermano de verdad muchísimas gracias ya digamos que cada quien se pone una meta y yo voy muy por encima de lo que quería y ya más bien me estoy proyectando cosas mucho más grandes y todo se está logrando y no quiero que me dejes sola y esa es la meta hermano de verdad espero que todos le tengan afecto a sus madres y que las tengan vivas y el que no haga las cosas bien hermano que la energía existe en la parte de la parte de bailando suéltale en cualquier momento va a entrar un papache porque es lo que falta y después otra vez el coro y estoy seguro que hace una vaina muy mala aquí ya se acabó el bachateo cuando no estás contigo yo siento paz tu amor nunca fue fugaz es verdad bendición mamá tu gran humildad me hizo ser lo que bueno si ves este corte raro y te preguntas que pasó no sé la computadora se reinicio así que básicamente y mira todo lo que tarde mira no sé si viste ahorita hace 20 minutos estaba reaccionando pero lo importante es no parar el trabajo muchachos siempre ocurrirán cosas lo que tengo que decirles es que como siempre Apache sonando limpio hay una canción muy agradable muy dedicable y muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarme muchísimas gracias a todos los que ven estos videos reacciones muchísimas gracias a todos los que comentan demasiadas gracias a los que le dan like y especial gracias a los que se suscriben y comparten porque esos están haciendo un trabajo mucho más grande de verdad gracias gracias por por dedicarme un momento de tu tiempo gracias espero que estés muy bien éxito en todo lo que te propongas y gracias por ser parte del proceso gracias gracias y así me está poniendo viejita y no quiero que me deje solo me fui pa' cumplir mis sueños y comprar una casita pa' todos bueno el coro está bastante agradable y bonito un fuerte abrazo un fuerte abrazo a Neblina a El Black y a Apache de corazón y a todas estas personas que comentan y que hacen que sean tan increíbles estos artistas yeah se verá toma